hola qué tal amigos bienvenidos a tecno review en español en esta ocasión les traigo a nuestro canal unos espectaculares auriculares de la marca blissful se trata del modelo bw s2 muy bien entonces pues vamos a proceder con el destapado de la caja para revisar su contenido bien amigos quiero decirles que este producto lo ha enviado directamente la compañía blissful ya que ha hecho contacto conmigo directamente para realizar el revisado y desempaquetado de sus productos en idioma español acá podemos ver que por la parte lateral nos encontramos con un código de barras y la referencia del producto la cual es es 2 muy bien vamos a proceder con el desempaquetado y aquí vemos pues que la cajita la que viene es una caja al parecer es de madera es muy bonita es bastante resistente acá nos encontramos directamente con unas advertencias de uso las cuales pues deben ser tenidas en cuenta a la hora de utilizar el producto nos encontramos acá también con el manual de usuario y vemos que también viene el idioma español entonces esto me parece espectacular ya que pues es muy fácil de revisar recordemos que es muy importante nosotros revisar el manual de usuario para darle el debido uso a los productos que adquirimos y bueno aquí lo podemos ver espectacular ya nos encontramos directamente con el estuche protector la verdad es que me parece espectacular la forma y la presentación con la que viene este producto miren nada más la caja viene como les digo no sé si es un cartón duro o madera pero viene en una presentación muy bonita y nos encontramos acá con el estuche protector de los auriculares blizzbull es 2 entonces pues que podemos decir es un estuche rígido el cual pues viene con el logo de la marca nos encontramos acá con un sujetador para el cierre abrimos el cierre vamos a ver con que nos encontramos igual a aquí los tenemos la verdad es que me parecen muy bonitos muy bien presentados empezando por aquí aquí tenemos ya como tal los auriculares ahí los pueden observar la verdad que son muy bonitos tienen una calidad de construcción muy buena vamos a ver qué más nos viene aquí en el estuche vamos a destapar esta bolsita vemos que tenemos este esta pinza que nos va a servir pues para ubicarlo en nuestra ropa a la hora pues de utilizarlos y acá nos encontramos con gomitas para poderlos adecuar al tamaño de nuestros oídos entonces viene pues ya con sus tres pares de gomitas bueno y aquí tenemos el contenido de la caja nos encontramos con el estuche rígido con las gomitas para poder adecuar los auriculares al tamaño de nuestros oídos tenemos la pinza y nos encontramos directamente con los auriculares bueno vamos a proceder pues directamente a revisar estos auriculares vamos a ver que nos encontramos que tienen una construcción muy bonita acá podemos ver que pues cuentan con la marca que nos indica cuál es el auricular derecho y cuál es el auricular izquierdo acá nos encontramos con las gomitas de sujeción para los oídos y nos encontramos también aquí con que tenemos este velcro el cual pues nos va a servir para sujetarlos y para poder guardarlos de una forma correcta dentro del estuche y pues evitar que se nos vayan a enredar la verdad es que el cable tiene un recubrimiento plástico que lo hace sentir bastante resistente tenemos acá los botones de mando el cual pues por la parte trasera nos encontramos acá con el micrófono de los auriculares por la parte al frente nos encontramos pues con el botón de subir bajar volumen y tenemos el botón central que nos sirve para pausar y para seguir en la lista de reproducción y de igual forma también nos va a permitir contestar colgar y rechazar llamadas si seguimos aquí avanzando pues ya tenemos acá esta división de cable y si llegamos aquí al terminal nos encontramos directamente con el jack de 3.5 el cual pues viene en color oro acá nos encontramos que tiene las tres ranuras de color negro y acá nos encontramos con el logo de la marca blissful estos auriculares son dual dynamic driver lo cual nos indica pues que cuenta con dos controladores dinámicos en un solo auricular bueno ahí se alcanza a ver un poco ahí están los dos controladores dinámicos de sonido pues son básicamente los dos parlanticos los cuales nos van a dar una calidad y una potencia de sonido que no vamos a encontrar en los auriculares comunes para qué sirve esto bueno eso es una tecnología de división de frecuencia que básicamente se traduce en una mejor calidad a la hora de escuchar en música se traduce también en una potencia muy buena y de igual forma en una calidad excelente esto tiene la posibilidad de producir unos sonidos agudos y graves bastante profundos respectivamente tiene una resolución de voz que es muy alta cada uno de los speakers internos que tiene estos auriculares es de 6 milímetros la construcción también que tienen estos auriculares pues es bastante ergonómica podemos observar ahí que se adecua muy bien al oído y se quedan muy bien puestos pues en esta ocasión vienen en color negro pero también los puedes adquirir en color rojo la longitud del cable es de 1,2 metros el peso es de 17 gramos y puede ser utilizado en smartphone contables reproductores de música portátiles y consolas de juegos bueno amigos y mis impresiones finales son que luego de realizar pues las debidas pruebas de estos auriculares en realidad pues los he probado tanto para editar mis vídeos como también en el uso diario tanto en la oficina o cuando me transporto a cualquier lado quiero decirles que aislan muy bien el sonido exterior se escucha muy bien se escucha también muy claro y muy nítido ahí quiero de pronto acercarlos un poquito para que alcancen a sentir la potencia de los auriculares bueno y quiero decirles pues que mi teléfono celular personal funcionó muy bien lo que fueron los mandos acá del control de los auriculares me ha parecido un muy buen producto tiene una muy buena construcción de igual forma un diseño bastante llamativo muy bonito es un diseño que nosotros no nos encontramos regularmente en sistemas de auriculares de audífonos me han parecido también muy cómodos a la hora de utilizarlos en nuestros oídos ya saben las personas que quieran adquirir este producto les voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que se dirijan directamente a la tienda de banggood donde blisswolf tiene todos sus productos publicados pueden encontrar no sólo este producto de sus auriculares sino que también pueden encontrar una amplia gama de productos de esta marca la verdad es que esta marca también se ha ganado un muy buen nombre en el mercado de productos de este tipo ya sean auriculares mini speakers y demás y se puede confiar en la calidad de dichos productos bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo recuérdenlo mi nombre es iván medina y esto fue tecno review en español hasta pronto chau